Oye, 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 oye Muévelo, 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 muévelo ¡Muévelo! Una noche cumbiamba Voy a bailar con Rosita Como era tan bonita Todos me la deseaban Por más que la escondía Todos me la buscaban Pobrecita Rosita Nada más me miraba Y le decía Mira, Rosita, ya tenés Tú la culpa, no la tienes Déjate de preocupar Porque yo traigo La pareja más bonita Yo sé que te detendí Tú no quieres ser tu paz Para todas las Rositas Para todas las Rositas ¡Uh! ¡Uh! Una noche cumbiando Va a bailar con Rosita Como era tan bonita Todos me la deseaban Por más que la escondía Todos me la buscaban Pobrecita Rosita Nada más me miraba Y le decía Mira, no, si no te acerdes Tú la culpa no la tienes Dejate de preocupar Porque yo traigo La pared a más bonita Yo te he hecho un superlente Tú no pierdes el compás Y le decía Mira, no, si no te acerdes Tú la culpa no la tienes Dejate de preocupar Porque yo traigo la pared a más bonita Yo te he hecho un superlente Tú no pierdes el compás A ver Vuelta, vuelta, vuelta Eso, eso Vueltecita Vuelta, vuelta a más bonita ¡Woo!